¡Suscríbete al canal! Bueno, va, va, igual, recordémoslo, porque estuvo muy bueno, lo presentaron ahora, hace nada, el tráiler esta vez sí ya no es un teaser, es un tráiler de la Guerra de las Galaxias 7, es este. ¡Suscríbete al canal! Es Luke, es Luke, pero es la voz original del regreso de Jedi. ¡Suscríbete al canal! Es la última parte, en la que le dice, vos sos mi hermana, pero en realidad es cuando está hablando con Leia y le está contando que ella tiene la fuerza también y que él tiene la fuerza. ¡Mirá vos! Ey, está tomado ahí, pero obviamente te dan a entender que va a aparecer alguna descendencia ahí en esa película. Sí, sí, escúchame, ¿será él negro? ¡No sé! Jodan, por favor. Sí. No, antes de ir a lo que vemos ahora. Algo me hace pensar, para, 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 vení, 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 vení. Porque, claro, yo diría que esta máscara era la que te correspondía a vos. A mí sí, yo soy veidor. Y en realidad el casco le correspondía a él. Chao, chao, gustazo, volvete a Dégova. Suerte. Bien. ¿Qué te trajo? ¿Qué haces? Escúchame, el otro día estaba en el Parque Rivadavia con mi esposa. Sí. Estábamos tomando sol. Sí. Y se acercaron un grupito de adolescentes. Sí. ¿Vos sos el de TNT, no? Sí, claro. Sí, sí. Che, qué bueno, me encanta tu programa. Y al rato de venir me dejaron esta carta que me encantó. Está muy bueno. Es la máxima demostración de amor que nos han hecho en TNT. Saludos de TNT. Saludos. Saludos de. Sí. A ver, lee los nombres. Sí. Diego Pérez, Agus Fernández, Agustina Belén, Juliana Terán y Juan Lembo. Atene Tecno. Y, bueno, gracias, chicos. Aparte este pasaje. Nos cenaron el corazón con esto. El pasaje de este programa parece que es un programa, más te diría, no sé, el juego del terror, ¿viste? Un programa noventoso. Sí. Que es de la época digital en la que la gente te manda por Twitter, ¿viste? Aroba a TNT. No, bueno, pero escúchame. Era totalmente millennial. Serán pibes de 14, 15 años. Bueno, pero sacaron la hoja de la carteta y te la dieron. Gracias, chicos. Bueno, les dijimos en este programa que TNT viajó a California a la Convención Anual de Star Wars. Sí, exactamente. Esta que yo tengo acá en la remera, Star Wars Celebration. Y ahí, ¿sabés qué? También viajaron algunos fans argentinos. De hecho, de los fans, más fans de Star Wars que se pueden conseguir. Los acompañamos porque queríamos saber cómo vivían ese viaje, ese periplo, ese camino de Santiago, esa especie de epopeya, de peregrinación hacia la Meca, que en este caso era la Star Wars Celebration. Listo para ir a la convención. ¿Mucha ansiedad? Mucha, sí. La verdad que sí, hacía ya dos años que esperábamos para este evento. ¿Qué llevas a la celebración hoy? En la mochila, por ejemplo. Espacio. Espacio para agarrar cosas. No, y algunas cosas para cambiar con amigos, pines y cosas que tengan que ver con coleccionables, en general, que es lo mío. Bueno, esto es emoción pura, es estar, mirá lo que es esto, lleno de gente y todos con lo mismo, o sea, todos fanáticos de Star Wars, viendo las novedades y esperando a ver qué es lo que va a pasar con esta franquicia este año, ¿no? Está muy bueno porque, bueno, a veces te encontrás con gente, otras veces te saludás sin conocerte y tenés cosas en común, entonces, o sea, qué buena remera o qué lindo lo que te compraste o algo siempre, siempre encontrás algún tema de conversación. Es como estar en una gran reunión, en un gran cumpleaños de 15 y es increíble. Es una gran celebración. Sí, sí, sí. Está segmentado también en partes, o sea, está la gente que se caracteriza como personajes, tanto de los buenos como de los malos, está la gente que colecciona desde pines hasta juguetes y hay buenos que coleccionan de todo y hay muchos clanes diferentes dentro de lo mismo. En este sector es donde están los juguetes de coleccion más orientados a la memorabilia original de las peliculas de la década del 70, del 80, bueno, donde están todos los vendedores que tienen cosas más raras y más originales. Vamos por ahí. ¡Hola, Andy! ¡Hola a la televisión argentina! ¡Hola! Estas son figuras de colección lanzadas en la década del 70 y del 80, así es lo que yo colecciono aquí, bueno, a granel. Seis dólares cada una, bueno, porque no tienen sus accesorios, sino aquí tenemos ya cerradas en sus blister originales, ya arrancando desde 70, 80 dólares hasta, bueno, hasta el infinito, hay de todo. ¿Y esto, en tu casa vos tenés todo? Tengo todo esto, sí. Todas las cosas que veas acá es lo que yo me dedico, juguetes antiguos. ¿Y que las fuiste consiguiendo en otras convenciones? Mucho en convenciones y mucho en contactos, en canjes, mucho canje, porque entre coleccionistas se usa mucho. El señor de ahí es Patsy, que es otro. Vení que vamos a verlo. ¡Hola, Patsy! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Esto es de Argentina TV. ¡Estos juguetes que son más cercanos a lo nuestro! Es juguetes brasileros, hechos en la década del 80, en metal. Como pueden ver, por ahí son figuras que son muy difíciles, entre 300, 400, 500 dólares, un single muñeco. Bueno, y figuras de este estilo o de este estilo que son rarezas hechas en otros países que también realmente cotizan mucho porque no existen, o sea, hay muy poca cantidad en el mundo. ¿Cómo nació tu fanatismo por el coleccionismo y coleccionar esto? Y creo que cuando fui a ver el cine y la película. ¿Cuántos años tenías? 9, 10 años. Sí, salí fascinado, no entendía nada. ¿Con quién fuiste? Con un compañero de comunión. De esas salidas sábados random que uno tenía, viste, cuando era chico, que estaba en la vereda de mi casa jugando a la pelota y pasaron con este chico con la mamá. ¿Vamos al cine? Vamos al cine. ¿Qué vamos a ver? No sé. Y así fuiste. ¿Y así fuiste? ¿Y saliste? Maravillado. Increíble. Bueno, a partir de ese momento nace la pasión. ¿Y cuándo compraste el primer muñequito o el primer cosito que empezaste a coleccionar? El primero me lo regaló mi padre, que era el que más quería yo, que era Darth Vader, obviamente, el malo. Y después, bueno, fueron llegando. En esa época no era algo tan común, en definitiva. Y venía para un cumpleaños, venía para el Día del Niño uno, para Navidad. Y eso, era eso. No había mucho que coleccionar tampoco en Argentina. O sea, no... Se conseguía muy poco. ¿Y la familia qué hice? La familia... Y bueno, en Casa Herrero, cuchillo de palo. Mis hijos no juegan con juguetes. Este... ¿Ninguno? No. ¿Nada de nada? No, intenté, pero no hubo caso y bueno... ¿Cómo convivís con eso? No, lo aceptan. O sea, no... No hay manera de... Ellos te aceptan y vos los aceptás. Exacto. Es algo así, es una convivencia simbiótica. Pacífica. Claro. Yo ya era así cuando mi mujer me conoció, no tuvo más remedio que bancarme. Un chico con muchos juguetes. Cuando te venís para las convenciones, ¿no les dan ganas de eso de venir, conocer, viajar? Sí, de viajar seguro. Eso seguro. A las convenciones no... Nada. No, es otro mundo. O sea, de ellos les contarían hasta el momento estarían en Disney y no estarían acá conmigo. Así que... ¿Qué es lo que hicimos? We actually did this as a joke or a lark for a Comic Con convention in Seattle three weeks ago. And it made such an impression that we decided to come down here. For some reason this seems to mean a lot to people. Oh, I love it. We just, we love how friendly everybody is and how, I mean, everybody smiles, at you, and everybody says hello, and I just, I know it's like you belong when you're here. So I think that's why I like it. Es memoria de ellos cuando estaban chicos, cuando estamos nosotros, y ahora estamos pasándola a nuestros hijos. ¿Quién es más fanático de todos? Yo. Yo tengo todos. Yo tengo mi teléfono, mi veleta, las camitas, los calzones, todo. Y vos le pasaste el fanatismo a todo. Yo me casé y ahí ya se quedó. A partir de ahí formaste parte del mundo Star Wars. Sí, sí, sí. ¿Te gusta vos? ¿Te gusta? ¿Te gusta R2-D2? Yes. Well, I'm a Republic Commando. It was a series that Karen Travis wrote for the Star Wars universe back in the day, and it's just my favorite. So, just seeing everybody in the different costumes is awesome. The costume we put together in like two days, I had a friend, Alison, make the hat for me and then the makeup took about two to three hours this morning. It's fun, it's exhausting, it's crowded, but yeah, it's a lot of fun having all the Star Wars fans all together in one place. I've been wearing this for three years now and I've been like slowly upgrading it. The contacts were a new thing and they seem to be doing pretty well for reaction-wise, but... No, me superó, me superó ver tanta gente, mirás a la gente está contenta, están todos felices, los ves como nenes, están todos como nenes. Y me encanta ponerme el traje, yo tengo un Darth Vader y un Boba Fett y la verdad que ir a los eventos, ir a los hospitales y estar en contacto con fans que vienen y se quieren sacar fotos con vos. ¿No trajiste los trajes? Mañana sí, mañana. Y ella es una joya más, porque te bancan todas por lo que veo. Sí, sí. A veces no es difícil en Argentina ir a todos los eventos que él va, somos médicos nosotros, entonces cuando estamos de guardia y eso, es difícil acompañarlo, sí. Pero bueno, cuando puedo lo acompaño. ¿Cuántas veces viste ya el trailer? Uff, creo que es la 20 por lo menos, no sé, paro de verlo. ¿Y qué te pareció? La verdad que tiene todo, o sea, es lo que en el teaser original no había, es acción, un poco más de desarrollo, ver a Chewbacca y Han Solo, ya eso fue, te da así como, se te paran los pelitos los brazos, ya está, eso es lo que quería ver. Bueno chicos, amigos, esperamos que hayan disfrutado este especial de TN Tecno de la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Pueden ver este y todos nuestros programas, como siempre, en youtube.com barra TN Tecno en Rabioso HD. Nuestras existencias digitales están en orgullo.com y también todas las noticias de tecnología actualizadas están en tn.com.ar barra Tecno. Nos vemos la semana que viene entonces, con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. Chau. No te tiro fuerza. No te tiro fuerza. Chau. Chau. Estamos domicilados. Chau. Chau. Gracias por ver el video.